En medio del caos que viven las grandes ciudades en el mundo, pensar en movilidad sostenible es posible. Hoy nos acompañará en Negocios en tu Mundo, Carlos Aguirre, para hablarnos un poco sobre qué es el tema de movilidad sostenible. La movilidad sostenible básicamente es eso, cómo me muevo yo como ciudadano dentro de una ciudad que tiene ya ciertas connotaciones y ciertas necesidades y lo hago sosteniblemente, sostenible para el ambiente, sostenible para el resto de los ciudadanos, con seguridad. Hoy estamos viviendo un fenómeno muy importante que es el tema de la contaminación en todas las ciudades a nivel mundial, digamos que es el tema principal y estamos creando conciencia acerca de cómo nos vamos a mover. Las nuevas tecnologías, los gobiernos, las empresas se están vinculando para desarrollar nuevas alternativas en el tema de movilidad, cómo mejoramos el transporte público, cómo nuestras tecnologías, nuestros vehículos particulares, cómo las vías se preparan para todo este tema. La movilidad sostenible es un concepto que si bien se ha desarrollado hace muchos años, realmente hoy el país, las ciudades, el ambiente no lo está pidiendo. Los gobiernos le están apuntando a una movilidad más como ciudadanos, más amplia, más servicio público y es allí donde los proyectos están encaminados a fortalecer la seguridad del peatón y las alternativas de movilidad en el tema del servicio público. ¿Qué proyectos hoy se gestan, digamos, dentro del país y dentro de las ciudades como Medellín? Es las ciclorrutas, los biciparqueaderos, los proyectos de carga y descargue nocturno, cómo vinculan a los empresarios también y cómo se hace renovación de flota con vehículos más modernos, menos contaminantes y que le aporten al tema de movilidad. Dentro de las empresas también se están desarrollando los planes de movilidad empresarial y está demostrado que más del 40% de la movilidad de una ciudad es en trayectos hacia el trabajo. Entonces, ¿cuáles son aquellas alternativas que aquellos empresarios tienen? Teletrabajo, servicio público, bicirrutas, cómo a nuestros empleados le estamos dando también alternativas y posibilidades de acceder a estos vehículos eléctricos. Las tecnologías hoy, digamos, que a nivel mundial más emergentes son el tema de la electricidad, ¿cierto? Pero hay combinaciones de esta, entonces, están los vehículos híbridos eléctricos, ¿cierto? Las bicicletas tradicionales que se pueden convertir a bicicletas eléctricas y que se pueden apoyar, digamos, en ciudades como Medellín que tiene unas condiciones de territorio, pues, particulares. Entonces, allí el tema de la electricidad es muy importante, las tecnologías a gas siguen desarrollándose, son una alternativa bastante buena y bastante económica también y accequible también para los empresarios. Hoy ciudades como Medellín son referente mundial en el tema de esta conversión de nuevas tecnologías limpias y lo que estamos haciendo es, se están instalando ecoestaciones o estaciones de carga para que la gente que compra sus vehículos eléctricos, hablando desde bicicletas, motos, vehículos automóviles, tenga la posibilidad de tanquear como lo hace como con cualquier estación de gasolina. En este momento tenemos cerca de 20 estaciones dentro de la ciudad o dentro del área metropolitana y el gobierno, en compañía con la empresa privada, pues, lo que está buscando es terminar el próximo año con cerca de 50 estaciones de carga. Eso permite que el usuario se motive más, adquiera este tipo de vehículos y haga este tipo de cosas. Las tecnologías como tal hoy todavía están muy, digamos, emergiendo, ¿cierto? Probablemente en el paso de los tiempos van a ser más asequibles, pero lo que vemos es un importante crecimiento y también de la empresa privada que está trayendo vehículos si le está apostando al tema. El gobierno facilitó de alguna manera con los aranceles y el IVA, retirando el IVA de los vehículos eléctricos y colocando hasta un 4 o 5% para los vehículos híbridos. Entonces, digamos que empresa, ciudadano y gobierno están trabajando de la mano para impulsar estas tecnologías.